Voy a poner uno, el caso de Venezuela. Decían horrores de Venezuela, lo peor Venezuela. Sin duda alentaron una oposición al gobierno de Venezuela. Yo recuerdo que fue el señor Huido, uno de los opositores al Congreso en Estados Unidos, y le rindieron un homenaje cuando el presidente Trump. Bueno, viene ahora el conflicto Rusia-Ucrania. O sea, hay problemas con el petróleo y de repente un acuerdo con Venezuela para que una empresa petrolera, Chevron, extraiga un millón de barriles diarios de Venezuela. ¿Y en dónde quedó el pleito? ¿Qué fue lo que prevaleció? Los intereses. Entonces, ya nosotros sabemos eso. Ya cuando no hay ideales, cuando no hay principios, por eso hablo, de que no hay ideologías, cuando se trata de intereses. Ahora, ¿qué le digo yo a los mexicanos sobre este tema? Pues que ya nos protegimos en lo fundamental. Pues presentamos una reforma a la ley eléctrica. Entonces, el día que la Suprema Corte dice que es constitucional la ley eléctrica, estaban enfurecidos la ley eléctrica. Y con esto ya tenemos los elementos básicos para garantizar que no nos falte la luz y que no aumente el precio de la luz. Porque incluso con esta reforma eléctrica se cancelan los llamados contratos de autoabasto. Si no hay dos terceras partes, el domingo, porque dominan los cabilderos, los coyotes, los intereses extranjeros, si hay traición de los legisladores, ya tenemos, acabo de firmar hoy en la mañana, la iniciativa de reforma a la ley minera, que no requiere dos terceras partes. Es mayoría simple. Entonces, vamos a esperar el domingo y de inmediato entra la iniciativa del litio. Pero nada más para que sepan los mexicanos de que no nos van a poner contra la pared. ¿Saben qué es así antes? Que nosotros no hemos hecho y no vamos a hacer, se aplicaba el 33. Porque eso de que esté sentado un cabildero en el Congreso, cuando se está definiendo un asunto de interés nacional, es una causal para la aplicación del 33.